MRB, una compañía alemana de trenes regionales, ha causado auténtico revuelo al anunciar que habilitará vagones solo para mujeres en el estado de Sajonia. La medida, justifica la empresa ferroviaria, nada tiene que ver con las agresiones sexuales ocurridas la pasada noche vieja en la ciudad de Colonia. Mitteldeutte Joven implantó la semana pasada dos compartimentos reservados solo para mujeres y niños en los trenes que operan entre las ciudades de Leipzig y Chemnitz, en Sajonia. Algunas mujeres querían tener un poco más de seguridad, ha dicho un portavoz de la compañía, que ha añadido que los compartimentos estaban a mitad del tren, cerca del vagón del conductor. El portavoz ha sostenido que algunas de las clientas habían solicitado compartimentos especiales el mes de diciembre, antes de Nochevieja, cuando tuvo lugar la ola de ataques en Colonia y en otras ciudades europeas. También ha destacado que los compartimentos solo se han introducido en una línea que no contaba con vagones abiertos en los que todos los pasajeros se sientan juntos. Medida adoptada en otros países. Otras ciudades ya utilizan compartimentos femeninos en trenes, autobuses y taxis como medida para reducir el acoso sexual a las mujeres. La ciudad de Tokio fue una de las primeras en introducir esta propuesta, en el año 2000, y México, Iacarta y otras regiones han llevado a cabo proyectos similares para mejorar la seguridad de las pasajeras. Según un sondeo realizado por Thomson Reuters Foundation en 2014, en más de 15 ciudades de todo el mundo el 70% de las mujeres se sienten más seguras en vehículos reservados solo para mujeres. Sin embargo, los expertos han cuestionado la eficacia de la medida, que, según ellos, es una solución a corto plazo y no una manera de frenar el acoso a las mujeres.